Cuantas cosas en la vida nos ha pasado, cuantas veces hemos tropezado, cuantas cosas hemos aguantado Son realidades, son verdades de la vida, tantas cosas en la vida he pasado Cuantas veces he tropezado, cuantas cosas he aguantado Que tu no te lo has imaginado Cuantas veces yo clamé, cuantas veces yo lloré, cuantas veces yo grité, cuantas veces Cuantas veces yo clamé, cuantas veces yo lloré, cuantas veces yo grité, cuantas veces ¿Cuántas veces? Clamé, lloré, me arrodillé, grité mi vida es un infierno ¿Cuántos me han criticado? Supuestamente son mis hermanos Fueron los primeros que me dieron el pie y con eso ellos me aplastaron Yo les pedí que me extendieran la mano y al final de todo me dieron la espalda ¿Cuántas veces decidí no ser lo que yo quería? Ser lo que ellos querían que yo fuera Tantas cosas en mi vida he pasado, me he encontrado en un callejón sin salida He pensado no luchar por mis sueños, ¿cuántas veces pensé abandonar todo? Me he preguntado por qué había nacido yo, si esta vida que tengo no es la que quería yo No es la que quería yo Tantas cosas en la vida he pasado, ¿cuántas veces he tropezado? Cuántas cosas he aguantado, que tú no te lo has imaginado ¿Cuántas veces yo clamé? ¿Cuántas veces yo lloré? ¿Cuántas veces yo grité? ¿Cuántas veces yo grité? ¿Cuántas veces yo grité? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque a mí me toca vivir así, porque yo, porque tengo que ser yo y ellos que Yo vivo mi vida decepcionado, amargado y el resto del mundo viviendo feliz Y yo en esta vida destrozado, acabado, caminando con la cabeza agachado ¿Cuántas veces pensé matarme o lanzarme sobre un precipicio? O matarme en cualquier vicio, admito, pensé comprarme una pistola Me quise matar o matar el culpable de mi desgracia ¿Por qué ando en esta vida sin democracia? Donde todo es corrupción, donde todo es crítica y burla Donde nadie quien te ayuda, déjame decirte, hoy sufres, lloras No hayas consuelo a tu dolor, ni salida a tu problema Existe un Dios todopoderoso, que ve tu sufrimiento, recoge tus lágrimas Él está presto a ayudarte, ayúdate, confía en Dios Deja que dirije tu vida, deja que dirije tu vida Deja que dirije tu vida En el beat, Juan Bautista, de México Y en el micrófono, REMA, HRZ ¿Cuántas veces yo clamé? ¿Cuántas veces yo lloré? ¿Cuántas veces yo lloré?